9 Episodio Nuevas Emociones El segundo episodio de Lo Chusco de la Jornada Y por supuesto, tenemos las tomas que no salen normalmente de los resúmenes Esto es, Lo Chusco de la Jornada Nos íbamos a partido pendiente entre Valladolid vs San Francisco Y rápido comenzaban las acciones No dejaban de insistir Valladolid, pero la defensa estaba imparable Tanto que metían las manos al fuego por el equipo Las ganas eran bastantes, pero la puntería no tanto Y por supuesto, las poses no faltaban Los consejos seguían desde la banca El portero no dejaba de hacer su chamba Centro de nuevo y de nuevo la fallaban Dile al portero unas pastillas de pasiflorina Y dicho y hecho, la primera de aquel lado Pero no era gol Tiro de esquina y por fin llegaba el gol La porra no dejaba de apoyar El talento no faltaba y las preguntas tampoco ¿Por qué a mí no me llegan esos balones? ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? Y la porra le estaba No le metas la mano Pase filtrado, pero el carro se desvielaba Centro magnífico del delantero Las jugadas de fantasía no podían faltar Con motivación llega el gol La defensa seguía haciendo su chamba No una Dos veces Falta que calentaba los ánimos dentro de la cancha Y afuera de también Alucinó Y el la porra ni se diga ¿Ya vas a invitar a alguien más a tu casa a dormir? No, 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 a mí nomás dime Pase a profundidad y por fin llegaba el gol Fuera del lugar No dejaban de insistir hasta que lograban el gol La porra ya lo presentía No dejaban de alentar al 16 El agua se hacía presente y nosotros nos teníamos que despedir Así finalizó este encuentro Se venía el partido estelar de segunda fuerza El Aguas ahí versus el Chelsea Los dos del municipio Aguas ahí arrancaba ofensivo Pero la defensa del Chelsea también Hasta que llegaría el gol del Aguas ahí Tiro de esquina raso que la defensa rechazaba Pero el capitán no perdonaba Así reaccionaban desde el banquillo Chelsea seguía insistiendo Pero la defensa no se dejaba llevar Ni el portero tampoco Un balón más a profundidad Y la porra reaccionaba Seguían insistiendo los blancos Y la porra seguía reaccionando Y otra más Se venía la tercera ¿Sería la buena? La frase nunca falla Gol fallado, gol en contra Así reaccionaban los del Chelsea Mientras tanto los del equipo rival Pérdida de balón de la banda Que los blancos nos mostraban Cómo realizar un contragolpe Aquí te dejamos la jugada ¡Gracias! ¡Gracias en base a la banda! Y la porra reaccionaba. Un partido más y se jugaba el Abasolo versus Copándaro. Abasolo atacaba desde temprano y esta asistencia no se podía fallar. La dirección técnica así reaccionaba. Seguía la asistencia. Copándaro no se quedaría de manos cruzadas y también atacaría. Y ante la falla así reaccionarían. Una más para Copándaro. Y otra vez la fallaría. Y como dijeron en el partido del sábado. El delantero hacía toda la jugada. Pero su compañero. Ahora sí la asurratas cabrón. Ahora sí la asurratas güey. Cambio de cabrón. Sáquenlo al uno y meta al otro. Ahora sí la asurratas cabrón. Y así finaliza un episodio más. ¡Sáquenlo al uno y meta 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 al uno.